Luis Montero, Siempre Fiel Por si tenías la duda, confirmo que hace tiempo no apareces en mis sueños Que mi mundo contigo, se miraba tan pequeño Que te hayas alejado, en verdad te lo agradezco Y de haberte amado, confirmo que me arrepiento Te confirmo que sin ti, yo sigo respirando Por si tenías la duda, mi mundo siguió girando No voy a detenerme por un mal amor, ni voy a lastimarme sintiendo rencor Quien pierde no soy yo Te confirmo que morré De mi alma nuestra historia Porque las decepciones no las guardo en mi memoria Y te quiero informar que nunca estuve triste Si lo tenías pensado, déjame decirte que no me destruiste Pero sabes, siempre serás un lindo recuerdo Hoy, sigo mi camino Sin ti Luis Montero Te confirmo que sin ti, yo sigo respirando Por si tenías la duda, mi mundo siguió girando No voy a detenerme por un mal amor, ni voy a lastimarte sintiendo rencor Quien pierde no soy yo Te confirmo que borré De mi alma nuestra historia Porque las decepciones no las guardo en mi memoria Y te quiero informar que nunca estuve triste Si lo tenías pensado, déjame decirte que no me destruiste No, no me destruiste Luis Montero Luis Montero No me destruiste Siempre Sig boatoo Mas no me destruiste Uno